Ni reencontillas en café hoy. Ni reen. Café hoy. Tu vi ambau laboras multe? Ili danzas kun mi. Ni ambau. Danzas. Ni reencontillas en café hoy día. Ni reencontillas en café hoy día. Ili ne laboras. Ili laboras multe. Její. Chú, vi. Chú, ili lojas en Londono o Paríso. Ili estás en café. Chú, vi. Gracias por ver el video.